gloria a Dios gloria a Cristo Jesús reciban la gloriosa y dulce paz del señor Jesús quien tiene el gusto y el placer de saludarles en este momento del día es su hermano en Cristo Jorge Washington desde la histórica ciudad de Cuauhtémoc amados hermanos gloria a Dios ya estamos una vez más en esta oración buscando a Jesús oración de madrugada o gloria a Dios oración preparada a tu favor mi amado hermano para que seas tú quien recibas la bendición del señor así es amado hermano ya prácticamente estamos contando con esa bendición de Dios como es la gran misericordia del señor que es grandemente manifestada en en toda la humanidad mira amado hermano ya el señor Jesús nos está regalando vida nos está dando un día más de vida de lo cual tenemos que serle gratos a él tenemos que demostrarle nuestra gratitud tenemos que decirle al señor cuánto lo queremos tenemos que decirle al señor cuánto lo amamos y tenemos que decirle al señor cuánto realmente podemos hacer por él entonces amado hermano vamos a darle gracias al señor vamos a orar por ti mi hermano esta oración es por ti mi hermana qué situación estás pasando gloria a Dios qué momento estás pasando mi hermano cuál es tu necesidad delante de Dios mi hermano expresa de tu necesidad al señor expresa de tus motivos al señor expresa de tus sentimientos al señor y Dios mismo estará dando una respuesta para tu vida hoy día el señor quiere bendecir tu día hoy quiere el señor bendecir tu momento hoy el señor quiere bendecir todo lo que tú te dignes hacer este día de hoy el señor quiere darte una bendecir tu vida amado hermano no te preocupes si estás tal vez con enfermedad con dolencia con problemas no te preocupes mi hermano porque el señor jesús tiene la respuesta cierta el señor jesús tiene la respuesta perfecta para tu vida simplemente búscale simplemente clámale simplemente pídele y él está listo está pronto para atenderte él está pronto para darte una respuesta victoriosa así que amado hermano busca 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 la bendición de Dios porque si no buscamos la bendición de Dios que será de nosotros hermanos si no buscamos la bendición de Dios que sería de nosotros más con la bendición del señor todo absolutamente todo tenemos amados hermanos todo todo absolutamente todo tenemos busquemos al señor de todo nuestro corazón busquemos al señor con ansias busquemos al señor con con el con gran con gran necesidad amados hermanos y realmente lo conseguiremos conseguiremos la respuesta de nuestro Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a gloria a gloria a gloria a Dios gloria a 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 gloria Gracias bendito Dios de la gloria, aleluya Padre Oh santo y buen Señor Jesús, aleluya Tenga usted misericordia Padre bendito, aleluya Tenga usted misericordia Padre en este día Que usted con tanto amor Señor, nos está regalando Padre Oh si Señor Dios Todopoderoso, confiamos en usted Padre En eso vivimos Padre, confiando en usted bendito Dios, aleluya Oh santo y buen Señor Jesús, aleluya Padre Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria, 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 gloria a Cristo bendito Dios Padre bendito de la gloria, sea hecha tu voluntad Señor Dios mío Aquí en la tierra Padre, así como en el cielo Padre amado, aleluya Que tu voluntad es perfecta Padre Oh santo Señor Dios Todopoderoso, si Señor bendito Dios mío Sabemos que tu voluntad es perfecta Padre, y esa voluntad sea hecha en cada uno de nosotros Padre Que somos la creación tuya Padre amado, aleluya Si Señor Dios Todopoderoso, somos obra de tus manos Padre amado, bendito Dios Somos obra y creación de tus manos Padre amado, aleluya Somos obra y creación de tus manos Padre amado, aleluya Oh Dios Todopoderoso, Dios Glorioso, aleluya Señor Dios Padre amado, bendito Dios Padre amado, bendito Dios mío Sabemos, Señor mi Dios, que usted ya tiene a su pueblo Señor escogido Padre Desde el vientre de la mamá, si Señor bendito Dios mío Oh santo Señor Dios Todopoderoso, mas usted sabe quienes son Señor Mas nosotros no sabemos Padre, por eso te pedimos Señor Dios mío Que tenga misericordia Padre amado Porque Señor mi Dios, aun Señor entre los que están todavía fallándote Padre Por ahí puede estar tu pueblo escogido Padre amado Nosotros también Señor en algún tiempo Padre, estuvimos totalmente perdidos Padre Pero ya éramos tus escogidos Señor Oh Dios Todopoderoso, hubo alguien quien oró Señor por nosotros Padre Hubo alguien quien te hizo un clamor Señor Dios mío, aleluya Hubo alguien quien elevó una oración Señor mi Dios, a favor nuestro Padre Y usted nos trajo Señor a sus caminos Padre Eso mismo Señor Dios mío, estamos haciendo Padre mío, aleluya Por los demás que están Señor Dios mío perdidos Padre, aleluya Quizás mañana sean Señor Dios mío tus siervos Quizás mañana sean obreros tuyos Padre, amado, aleluya Quizás mañana sean predicadores tuyos Padre, amado, aleluya Oh sí Señor Dios todopoderoso, oh sí Señor Dios glorioso, Dios maravilloso Alabado Santo, alabado Santo Dios mío Oh Santo Padre de la gloria, salva la humanidad, sí Señor Salva la humanidad, Padre, salva la humanidad, sí Señor, mi Dios Salva la humanidad, Padre amado, aleluya Muchos son los que todavía, Señor, necesitan conocerte, Padre Muchos son los que todavía necesitan saber de ti, Padre amado, aleluya Oh Padre Santo, como quien dice, Padre amado, ya se sabe Señor Sino lo que muchos son, los que faltan recibirte en su corazón, Padre Porque tu palabra siga desolida, Padre, por diferentes medios, Señor Dios mío Tu palabra es escuchada, Padre, a través de las redes sociales, Señor Tu palabra es escuchada, Señor Dios mío, a través de las radios, sí Señor, mi Dios Tu palabra es escuchada a través de la televisión, Padre amado, aleluya Oh sí Señor Dios todopoderoso Hay cuantos medios, Señor Dios mío, por los cuales, Señor, tu palabra está siendo oída, Señor Dios mío Tu palabra está siendo recepcionada, Padre, aleluya Oh Dios todopoderoso, Padre amado, que los corazones sean abiertos, sí Señor, mi Dios Eso es lo que hace falta, Padre amado, aleluya Eso es lo que hace falta, bendito Dios, aleluya Oh santo y buen Señor Dios mío, oh santo y buen Señor Jesús, aleluya Oh santo y buen Señor Dios mío, aleluya Oh Dios todopoderoso, oh santo y buen Señor Dios mío, alabado sea tu nombre, sí Señor, mi Dios Cuantos son los que están por ahí, Señor Dios mío, haciéndolo indebido, Padre amado, aleluya Cuantos son los que están por ahí, haciéndolo indebido, Padre amado, aleluya Oh sí, santo Dios todopoderoso, oh gloria Oh gloria, Cristo santo Dios mío, oh gloria Oh gloria, Cristo santo, Señor Dios todopoderoso Cuantos son los que están haciendo lo indebido, Padre amado, Dios mío Oh sí, Señor Dios todopoderoso Cuantos están adulterando, papá Cuantos están, Señor Dios mío, en la fornicación, Padre amado, aleluya Oh sí, Padre bendito, como dice usted en su palabra Acerca de las obras de la carne, Señor Dios mío, que son grandemente manifiestas, Padre, en aquellos que no quieren recibirte en su corazón, Señor mi Dios Sí, Padre santo, el adulterio, la fornicación, Señor Dios mío, la inmundicia, la lascivia, sí, Señor mi Dios La idolatría, las hechicerías, las enemistades, Padre, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, la disención de las herejías, la semilla, los homicidios, la borrachera, las orgías, Padre bendito de la gloria Todo esto se manifiesta, Padre amado, aleluya En aquellos que aún tienen el corazón duro, Padre, para ti, Señor Dios mío Pero bendito Dios de la gloria Usted, Señor, puede, Padre santo, hacer todavía por ellos, bendito Dios Usted todavía puede libertarlos, Padre bendito de la gloria, aleluya Usted todavía puede mostrarles su misericordia, Padre amado, aleluya Usted todavía puede mostrarles su piedad, Padre amado, aleluya Usted todavía puede tener misericordia, sí, Señor mi Dios, aleluya Oh, santo y bendito Dios mío, santo Gloria, 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 Dios Gloria, 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 Cristo Jesús Gloria, 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 Cristo poderoso Dios mío Oh, santo Dios todopoderoso Muchos son los que se pierden, Padre amado Mas usted no quiere, Señor, Dios mío La muerte del pecador, Padre Usted no quiere la muerte del pecador, no, Señor Usted, Señor, quiere la vida, Señor, Dios mío Usted quiere la vida, Padre santo, aleluya Oh, Dios todopoderoso, Dios glorioso Señor, Dios mío, pero cuánto se empeña en morir, Señor Cuánto se empeña en morir, Padre bendito, aleluya Oh, santo Dios todopoderoso Se empeña en seguir caminando, pero muertos, Señor mi Dios Porque, Padre bendito, aleluya De la primera muerte no aterramos, Padre Sabemos que por ese lado todo vamos a pasar, Señor Por ese proceso todos pasaremos, Padre amado De la segunda muerte te pedimos que nos libres, Padre De la segunda muerte te pedimos que liberes, Padre santo, aleluya Porque de esa muerte, si ya nadie se salva, Padre De esa muerte nadie se escapa, Padre Oh, sí, Señor, Dios mío, aleluya, Padre Nadie que haya, Señor, cometido falta contra Ti Va a escapar de esa muerte Nadie que haya cometido falta contra Ti, Señor, Dios mío Nadie que haya endurecido su corazón, Señor, Dios mío Va a escapar de aquella muerte, Padre Pero aquel que abre su corazón, Señor Aquel que haga apertura de corazón para Ti, Señor Puede todavía escapar de aquella muerte, sí, Señor, Dios Sí, Padre bendito, aleluya, Padre Porque, Señor Dios mío, usted, Señor Dios bendito, aleluya, Padre Ofrece, dale vida, Señor, Dios mío Aquel que se la pide, Papá Aquel que se acerca a usted, Señor Aquel que se ponga en sus caminos, Señor Usted ofrece, dale vida, Padre Y usted ofrece, dale vida abundante, sí, Señor, mi Dios Oh, Santo Dios todopoderoso Oh, Santo Dios glorioso, aleluya, Papá Misericordia, Padre amado Misericordia, Padre bendito Misericordia, Padre de la gloria, aleluya, Padre Oh, Sí, Santo Señor, Dios todopoderoso Hazte manifiesto, Padre amado, en esta tierra, Padre En esta tierra peruana, Padre amado, hazte manifiesto, Padre bendito, aleluya Oh, Sí, Señor, Dios todopoderoso Paseate por esta parte de la tierra, Papá En esta pequeña parte de la tierra, paseate Como es el Perú, Sí, Señor, mi Dios Oh, Santo Señor, Dios todopoderoso El Perú necesita, Señor, de tu misericordia, Padre El Perú necesita, de tu misericordia, Padre Oh, Santo Señor, Dios todopoderoso Toma las autoridades, Padre amado Toma las autoridades, Padre bendito, aleluya Sí, Señor, Dios todopoderoso Para que gobierne con justicia, Papá Para que gobierne con igualdad, Sí, Señor Oh, Sí, Señor, Dios todopoderoso, aleluya Que gobierne, Señor, pensando en el pueblo, Papá Que gobierne pensando, Señor, Dios mío En los necesitados, Padre amado, aleluya Oh, Sí, Señor, Dios todopoderoso Muchos son los enfermos, Padre, en este país, Papá Muchos son los angustiados en este país, Padre Hay mucha hambre, hay desocupación Hay miseria, Padre No hay trabajo, bendito Dios Oh, Santo Señor, Dios mío Y todo esto, Padre bendito Por la injusticia del hombre, Padre amado Aleluya Muchos dicen que si Dios es bueno ¿Por qué pasa esto? Muchos dicen que si Dios es amor ¿Por qué pasa esto? Porque, Señor Dios mío Es más fácil echarte la culpa Que nosotros reconocer, Señor Dios mío Que nuestro corazón malo es el causante, Señor De tanta pobreza, de tanta maldad, Sí, Señor Oh, Santo Señor, Dios todopoderoso Dios glorioso, aleluya, Padre Usted quiere hacer bondades, Señor Dios Usted quiere hacer muchas bondades, Padre Pero la maldad, Señor, del corazón Lo aleja a usted, Padre La maldad del corazón lo aleja a usted, Padre amado Aleluya Y por eso viene el sufrimiento, Padre bendito Por eso viene el sufrimiento, bendito Dios Oh, sí, Señor Dios todopoderoso Por eso viene el dolor, Señor Oh, sí, Santo Padre de la gloria, aleluya, Padre Te alabamos, Padre, te alabamos, Señor Te alabamos, Padre, te alabamos, Señor Dios, Dios todopoderoso, Dios glorioso, aleluya, Padre Paséate por todas las naciones, Padre de la gloria, Padre Paséate por todas las naciones, Padre de la tierra, Padre Paséate por todos los pueblos de la tierra, Padre Paséate, Padre, 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 Pad alabado sea tu nombre, sí, Señor mi Dios, visita, Señor, los cinco continentes de esta tierra, Padre, pasete, Señor, por cada grupo de países, Señor Dios mío, que integran, Padre Santo, cada continente, sí, Señor mi Dios, pasete, Padre, por cada lugar, pasete, por cada pueblo, Padre, amada, aleluya, oh Dios Todopoderoso, usted lo está mirando todo desde el cielo, sí, Señor, para usted no hay nada oculto, Padre, ante usted no hay nada, absolutamente nada oculto, Padre, amada, aleluya, que oculto puede haber delante de ti, Señor, que oculto puede haber delante de ti, Padre, amada, aleluya, absolutamente nada, Señor mi Dios, por tanto, Señor, usted sabe, Papá, que es lo que está pasando en cada pueblo, en cada lugar, en cada país, en cada región, sí, Señor, oh Dios Todopoderoso, sólo clamamos, Padre, a la misericordia tuya, Padre, sólo clamamos a la misericordia tuya, sí, Señor mi Dios, sólo clamamos a la gran piedad tuya, Padre, amada, aleluya, sí, Padre poderoso, derrama tu misericordia, Padre, derrama tu misericordia, Padre, derrama tu misericordia, bendito Dios, aleluya, papá, es muy necesaria en nuestras vidas tu misericordia, Padre, sí, Señor Dios Todopoderoso, hay hambre, Señor, en los países, hay misericordia, Padre, miseria en los países, Señor, mi Dios, hay guerras en los países, Padre, amada, aleluya, oh, Santo Señor Dios Todopoderoso, mira, Señor, Dios mío, allá en Rusia, con Ucrania, Señor, Dios mío, hasta hoy no termina el conflicto, Padre, hasta hoy no termina el conflicto, Padre, amada, aleluya, pero ahí de sus pueblos, Señor, usted tiene, Señor, un pequeño pueblo suyo, Padre, usted tiene, Señor, a sus escogidos, Padre, ahí, Padre, amada, aleluya, a causa de esto, Señor Dios mío, traiga la paz, Padre, traiga la paz, Señor, traiga la tranquilidad, sí, Señor, mi Dios, oh, Santo Señor Dios Todopoderoso, a causa de las guerras, Señor, se origina, Padre, santo, la hambruna, Padre, amada, aleluya, oh, sí, Señor Dios Todopoderoso, a causa de las guerras, Señor, Dios mío, se originan las desocupaciones, Padre, no hay trabajo, no hay dinero, Señor, Dios mío, aleluya, Padre, y ahí viene el hambre, ahí viene la miseria para los países, Señor, mi Dios, Padre, amada, oh, Santo Dios Todopoderoso, aleluya, papá, mira, Señor, Dios mío, en aquellos países africanos, Señor, mi Dios, Padre, amada, aleluya, cuánto hambre, Señor, hay, Padre, amada, aleluya, oh, Santo Señor Dios Todopoderoso, cuánto se está pasando miseria, Padre, en esos lugares, Señor, Dios mío, se ve, Padre Santo, por las noticias, Señor, Dios mío, aleluya, cómo, Señor, esos niños, Padre, están todos desnutridos, Señor, con sus huesitos forrados con su pellejo nomás, Señor, oh, Padre bendito, qué tristeza, Señor, qué tristeza, Padre bendito, aleluya, Padre, mientras que hay lugares, Señor, Dios mío, que la comida hasta se bota, Padre, la comida hasta lo botan, Señor, sí, Padre Santo, hay países, Señor, Dios mío, que no les falta, Padre, y la comida hasta lo desechan, Señor, Padre bendito de la gloria, ten misericordia, Señor, Dios mío, mientras otros lugares no tienen ni qué vestirse, Padre, amada, aleluya, en otros lugares, Señor, hay quienes viven en la vanidad de su mente, Señor, en la vanidad de su corazón, Señor, Dios mío, aleluya, Padre, a un mismo pueblo tuyo, Señor, a un mismo cristianos, Padre amado, viven en la vanidad de su corazón, Padre, oh, Santo Señor, Dios mío, mucha insensibilidad hay hoy en día, Padre amado, mucha insensibilidad humana hay hoy en día, Padre, oh, Santo Señor, Dios todopoderoso, muy pocos son los que quieren de ti, Señor, muy pocos son los que te buscan con humildad, Señor, muy pocos son los que te buscan con sencillez de corazón, Padre, oh, Santo Señor, bendito Dios mío, aleluya, Padre, muy pocos, muy pocos son los que te buscan, Padre, de verdad, sí, Señor, Dios mío, oh, Santo Señor, por eso el sufrimiento, Señor, por eso el dolor en esta tierra, Padre, oh, sí, Santo Dios todopoderoso, aleluya, Padre, usted todo lo mira, Padre, usted todo lo observa, Señor mi Dios, usted está viendo, Padre amado, qué es lo que pasa en cada punto de esta tierra, sí, Señor mi Dios, usted está mirándolo todo, Padre amado, aleluya, pero sea propicio, Papá, a la oración, Señor, Dios mío, allá en aquel lugar, Padre, sea usted propicio a la oración, Señor, hay en aquel hogar, Señor, sea usted propicio, Señor, Dios mío, hay en la oración de aquella familia, Padre amado, aleluya, sea usted propicio, Padre amado, aleluya, en la oración de aquel matrimonio, Señor, de aquel hombre, de aquella mujer, de aquel niño, de aquel anciano, Padre amado, aleluya, escucha la oración, Padre, escucha la oración, bendito Dios, sí, Señor, bendito Dios mío, hay cuantos corazones, Señor, extendidos delante de ti, Padre, hay cuantos corazones, extendidos delante de ti, Señor, mi Dios, oh Padre santo, Dios todopoderoso, oh Padre santo, Dios amado, aleluya, Padre, oh Padre santo, Dios todopoderoso y glorioso, Jesús, aleluya, 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 Jesús, aleluya, 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 bendito Dios, santo de la gloria, santo de misericordia, santo de la gloria, santo de poder, Dios todopoderoso, Dios glorioso, hay mucha necesidad de ti, Padre amado, aleluya, oh Dios todopoderoso, aprovechamos, Padre, para pedirte, santo Padre, por las familias, Señor, Dios mío, aleluya, Padre, oh Dios todopoderoso, Dios glorioso, santo, ten piedad, Señor, Dios mío, aleluya, Padre, allá en Nuevo Chimbote, Señor, Dios mío, aleluya, Padre, tenga piedad, Señor, por la familia espinosa, asunce, sí, Señor, bendito Dios de la gloria, ten piedad de esta familia, Padre, ten piedad de esta familia, tómalo en tus manos, guárdale, Señor, Dios mío, ponga sencillez siempre en sus corazones, Padre, sí, Señor, Dios mío, aleluya, Padre, líbranos, Señor, de toda soberbia, de toda arrogancia, Padre, guárdalos, Señor, guárdalos, Padre, guárdalos, bendito Dios, aleluya, oh santo Señor, Dios todopoderoso, tenga misericordia, también, Señor, Dios mío, de la familia, reyes, tarbajal, Padre, amado, aleluya, papá, toma control de esta familia, sí, Señor, Dios mío, sí, Padre poderoso, es una familia que te necesita, papá, es una familia que te necesita mucho, Padre, amado, aleluya, sí, Padre, bendito, sea usted el motor de su vida, papá, sea usted el centro de su vida, Padre, oh santo Señor de la gloria, oh santo Señor, maravilloso, Dios mío, alabado, 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 Jesús, alabado, 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 Dios, santo de la gloria, santo de misericordia, santo de la gloria, santo de poder, igualmente, Señor, encargamos, Padre, a la familia, Murillo, Rodríguez, Padre, amado, aleluya, oh, sí, santo Padre, de la gloria, aleluya, papá, ten piedad, sí, Señor, ten piedad, Padre, ten piedad, Señor, ten piedad, Dios mío, santo Padre, de la gloria, oh, sí, Señor, bendito, Dios mío, oh, sí, Señor, bendito y poderoso, oh, sí, Señor, bendito y glorioso, oh, sí, Señor, bendito y maravilloso, Dios mío, oh, glorias, oh, glorias, oh, glorias, a Dios, oh, glorias, oh, glorias, oh, glorias, oh, glorias, a Dios santo de la gloria, santo Dios amado, aleluya, papá, ten piedad, Señor, Dios mío, allá, Señor, Dios todopoderoso, en chiclayo, Padre, de la familia Baja Córdoba, sí, Señor, mi Dios, toma control de esta familia, papá, te necesitan mucho, Señor, en su salud, Padre, sí, Padre Santo, en su salud, sobre todo, visítalos, Padre amado, aleluya, oh, sí, Señor, Dios todopoderoso, Padre amado, Padre bendito, haga la obra, Padre amado, aleluya, haga la obra, Padre amado, bendito Dios, oh, santo Señor, Dios todopoderoso, la familia Córdoba, Señor, allá en Trujillo, papá, la familia Velarde, también allá en Trujillo, Padre, oh, santo Señor, Dios todopoderoso, toma control de esto, Señor, Dios mío, ay, borrachera, Señor, Dios mío, Padre, quita todos sus vicios, Señor, Dios mío, aleluya, Padre, de esta familia, papá, oh, santo Dios todopoderoso, Dios glorioso, aleluya, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, Padre bendito y amado, Dios, ten misericordia, Padre poderoso y amado, Señor, mi Dios, oh, glorias, oh, glorias, oh, glorias, oh, glorias, a Dios, oh, glorias, oh, glorias, oh, glorias, a Cristo Jesús, oh, glorias, oh, glorias, oh, glorias, oh, glorias, a Dios todopoderoso, oh, glorias, oh, glorias, oh, glorias, oh, glorias, a Dios amado, aleluya, papá, qué maravilloso eres, Señor, mi Dios, tenga piedad, Señor, de la familia, Señor, de nuestra hermana, Lisset Laya, sí, Señor, mi Dios, Padre amado, aleluya, Toma control de su nieto, sobre todo, Padre, esta mi hermana, mucho clama por su nieto, sí, Señor, mi Dios, Gustavo Blanco, sí, Señor, mi Dios, Padre, tómalo en tus manos, este joven, Señor, si está para que sea tu siervo, Señor, prepáralo, Padre, para que predique tu palabra, sí, Señor, mi Dios, si está para que sea tu siervo, prepáralo, Señor, bendito, Dios, aleluya, haga la obra, sí, Señor, haga la obra, Padre amado, aleluya, oh, santo, Señor, Dios todopoderoso, oh, santo, Señor, Dios maravilloso, aleluya, Padre, oh, glorias, oh, glorias, oh, glorias, oh, glorias a Dios, oh, glorias, oh, glorias, oh, glorias a Cristo, ten piedad, Señor, ahí en Colombia, de mi hermana Maricel, Señor, Dios, mil, aleluya, Padre, de toda su familia, Padre amado, aleluya, igualmente, ahí en Argentina, Padre amado, aleluya, tenga misericordia, Señor, de mi hermana Natalia Ramírez, sí, Señor, oh, santo, Señor, Dios todopoderoso, Dios glorioso, aleluya, Padre amado, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, sí, Señor, alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre, oh, santo de la gloria, oh, santo de misericordia, oh, santo de poder, Que lindo Señor de Dios Igualmente Señor Dios mío Padre Te pedimos Padre amado Por los grupos de Whatsapp Señor Dios mío Por donde también estamos trabajando Padre amado Aleluya Oh Santo Padre de la Gloria Tenemos el grupo de Whatsapp Señor Y el grupo de Facebook también Buscando a Jesús y Señor Dios mío Bendice este grupo de Whatsapp Señor Dios mío Bendice a los administradores Padre Santo Aleluya Padre Bendiga Padre Santo Aleluya Padre A todos aquellos que buscan de ti Padre Santo Aleluya Oh Santo Señor Dios Todopoderoso Este grupo Señor Que aún usted lo mantiene Señor Con mucho respeto para ti Padre Guárdalo Señor Guárdalo Dios mío Igualmente el grupo de Whatsapp de esta iglesia Señor Iglesia Pentecostal el buen pastor Padre amado Aleluya Oh Dios Todopoderoso Aleluya Padre Guárdalos a mí Señor Guárdalos a mí Señor Dios Guárdalo Padre bendito de la gloria Aleluya Padre Señor Dios mío a todos integrantes Señor Dios mío del grupo de Whatsapp Señor Dios mío de la iglesia Padre amada Aleluya Oh Santo Señor Dios Todopoderoso Oh Santo Señor Dios mío Aleluya Padre Guárdalos a los administradores de los grupos Padre bendito de la gloria Aleluya Padre Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Padre Ten piedad Padre Ten piedad Dios mío Ten piedad Padre Ten piedad sin Señor Mi Dios Santo Oh Santo de la gloria Oh Santo de misericordia Oh Santo de la gloria Oh Santo de poder Oh Santo de la gloria Oh Santo de maravilla Alabado sé tu nombre Alabado sé tu nombre Alabado sé tu nombre bendito Dios Oh glorias, oh glorias, oh glorias a Dios Oh glorias, oh glorias, oh glorias, oh glorias a Cristo Jesús Santo bendito Dios mío Aleluya Padre Bendiga Señor a todos aquellos que predican tu palabra Padre amado Bendiga Señor Dios mío a todos aquellos que predican tu palabra Padre poderoso Oh si Señor Dios amado Hay cuantos siervos tuyos Señor Dios mío Que con cuanto amor predican tu palabra Papá Hay cuantos siervos tuyos que están llevando tu palabra Señor A los diferentes lugares Padre a diferentes ciudades Señor Dios mío Hay quienes predican por los parques Señor Dios mío Hay quienes predican por las instituciones Señor Dios mío Hay quienes predican Padre amado Aleluya Papá Hay quienes están predicando Padre amado en los colegios en las universidades Padre bendito Hay en los parques Señor Dios mío Aleluya Padre Hay en los buses en los taxis Señor en las mototaxis y Señor Dios mío Aleluya Padre Oh Dios todopoderoso Padre bendito Aleluya Papá Por muchos lugares Señor Dios mío está llevando tu palabra Padre amado Aleluya Papá Y usted está utilizando Señor Dios mío a hombres está utilizando a mujeres Señor Valerosos Padre amado Aleluya Papá Que solamente quieren Señor de ti Padre Que solo quieren de ti solo necesitan de ti Padre bendito Aleluya Papá Para hacer su trabajo Padre amado Aleluya Oh Santo Señor Dios todopoderoso Bendice a aquellos que realizan tu trabajo Señor Con mucho amor lo hacen Padre amado Bendice a aquellos que hacen tu trabajo con mucho cariño Si Señor mi Dios Bendice a aquellos que realizan tu trabajo con mucha dedicación Agre Oh Santo de la gloria Oh Santo de misericordia Oh Santo de poder Oh Santo de gracia Oh Santo de maravilla Oh Santo de maravilla Oh Santo de maravilla Aleluya, Aleluya, Aleluya Jesús Aleluya, Aleluya, Aleluya Dios Dios, oh santo de la gloria, oh santo de misericordia, oh santo de la gloria, oh santo de poder, oh Dios todopoderoso, Dios glorioso, cuántos ministerios hay Señor, Dios mío, que están llevando tu palabra, papá, cuántos ministerios hay que están llevando tu evangelio, Padre, oh santo Señor, Dios todopoderoso, hay cuántos lugares donde se está predicando con temor y temblor de tu palabra, Padre, sí Señor, porque dice tu palabra, Padre, que el principio de la sabiduría es el temor hacia ti, Padre, oh sí Señor, Dios todopoderoso, como Señor sabremos si no te respetamos, Padre, como sabremos Señor, Dios mío, si no te mostramos, Padre Santo, reverencia, Padre amado, ese respeto y esa reverencia que te demostramos, Señor, eso nos trae sabiduría, eso nos trae inteligencia, Padre, eso nos trae conocimiento, Padre amado, aleluya, oh santo Padre, bendito Dios, ayúdanos Señor a ser reverentes contigo, Padre, ayúdanos a demostrar tu bendición, Padre amado, oh Dios todopoderoso, en la debilidad de nuestra mente, Padre amado, aleluya, a veces te fallamos, Padre, quizás involuntariamente, pero te fallamos, Padre, oh sí Señor, Dios todopoderoso, Dios glorioso, aleluya, papá, muchas veces te fallamos, Señor, involuntariamente, quizás, Padre, quizás hasta sin querer, Padre, pero lo hacemos, Señor, lo hacemos, Padre, sí Señor, Dios mío, creemos estar haciendo las cosas bien, Señor, creemos estar actuando bien, Señor, pero estamos viendo en contra Tuya, Padre, estamos viendo en contra Tuya, porque hay cosas, hay muchos caminos, Señor, que nosotros vamos, caminamos, Señor, Dios mío, y que nos parecen muy bonitos, Señor, nos parecen muy bellos, muy hermosos, perfectos, excelentes, nos parecen, Señor, pero el final, ¿cuál es? La muerte, Señor, y eso es por qué, Padre, porque a veces confiamos en nosotros mismos, Señor, sí, Padre bendito, sí, Padre amado, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, Señor, caminamos en ellos, Señor, Dios mío, como que si ya supiéramos mucho, Señor, pero Padre bendito, Padre amado, delante de Usted somos ignorantes, Señor, delante de Usted todavía no sabemos nada, Señor, delante de Usted todavía somos personas neóficas, Señor, Dios mío, aleluya, pero Señor, sea Usted quien nos guíe, sea Usted quien nos oriente, Padre, sea Usted quien nos encamine, Señor, sí, Padre bendita la gloria, la dirección Tuya nos hace mucha falta, Papá, la dirección Tuya nos hace mucha, pero mucha falta, Padre, oh, sí, Señor, Dios Todopoderoso, sin la dirección Tuya, Padre, ¿a dónde iremos? Sí, en la dirección Tuya, ¿a dónde caminaremos, Señor? Oh, Santo Padre, la gloria, como te dijo Pedro, Señor, ¿a dónde iremos si Tú tienes palabra de vida eterna? ¿a dónde iremos, Padre? Tu palabra es la que nos da vida, Padre, tu palabra es la que nos mantiene en pie, Señor, tu palabra es la que nos mantiene todavía, Señor Dios mío, oh, Santo Señor Dios Todopoderoso, nos sometemos a tu palabra, Padre, nos sometemos a tu palabra, Padre bendito de la gloria, oh, Señor Dios Dios Todopoderoso, Dios Glorioso, aleluya, Papá Qué grande y qué misericordioso eres, Señor, mi Dios Sí, Santo Padre, la gloria Glorifícate, Padre, ahí en aquella iglesia Glorifícate, ahí en aquel ministerio, Padre Glorifícate, Señor, ahí en aquella congregación, Señor, mi Dios Glorifícate, Padre amado, aleluya Glorifícate, sí, Padre bendito Te pedimos por los múltiples ministerios que hay, Señor Por las múltiples congregaciones que hay, Señor, mi Dios Sí, Padre poderoso Porque sabemos que de cada lugar usted va a sacar almas para su redil, Padre De cada lugar usted va a sacar, Señor Dios mío Las ovejas para su redil, Padre bendito Oh, Santo Señor, usted no vendrá, Señor, por congregaciones, Padre Usted no vendrá, Señor Dios mío, por ministerios, Padre No, Señor Dios mío, usted no va a venir por denominaciones, no, Señor Usted va a venir a llevar una iglesia santa Usted va a venir a llevar una iglesia pura Usted va a venir a llevar una iglesia verdadera Una iglesia que le supo guardar su palabra Una iglesia que supo guardar su mandamiento Una iglesia que le supo respetar, Señor Sí, Padre bendito Hasta ahora, Señor Dios mío, aleluya, Padre Nada hacemos por eso, Señor Dios mío Nada hacemos, Padre bendito Sí, Señor Dios mío Muchas veces nos jactamos de estar guardando tu palabra, Señor Muchas veces nos jactamos, Señor Dios mío De estar obedeciendo tu palabra, Padre Pero, Señor Dios mío Quizás nos estemos esforzando, Padre Pero aún así, todavía nada hacemos, Señor Dios mío Hasta ahorita todavía no cumplimos tus anhelos, Señor Hasta ahorita todavía no cumplimos lo que usted desea de nosotros, Padre Pero, bendito Dios Acudimos a la misericordia tuya, Padre Acudimos a la misericordia tuya, Padre Sí, Señor mi Dios Acudimos a la misericordia tuya, bendito Dios, aleluya Oh, Santo Padre, bendito Dios mío Bendice este ministerio, Padre Amado Bendice este ministerio, sí, Señor Mi Dios Bendice este ministerio, Iglesia Pentecostal, el buen pastor, sí, Señor Mi Dios Por medio del cual usted nos está levantando, Padre Un ministerio, Señor Dios mío Que de a poco se está levantando, Padre Está dando Paso Está tratando de dar paso firme, Señor Dios mío Aleluya Oh, Dios Todopoderoso Dios glorioso Desde el Nuestro responsable Padre principal, Señor Dios mío Aún todos Los dirigentes De los obreros, Señor Dios mío Y toda la membresía en general, Padre Santo Aleluya Nos ponemos en tus manos, Padre Nos ponemos en tus manos, bendito Dios Dios Oh, santo y buen Señor Jesús de la gloria Oh, santo y buen Señor Jesús Poderoso Oh, santo y buen Señor Jesús glorioso Señor Dios mío Dios todopoderoso Tenga misericordia, Señor De tu obra, Padre Allí en barranca, Padre Amado Amado, aleluya Tenga misericordia Tu obra Allí en barranca, Padre Oh, santo Dios Amado Aleluya Papá Ten piedad, Señor Ten piedad, Padre Señor Dios mío Allí en el arenal, Padre Visita a nuestros hermanos Del arenal, Señor Mi Dios Visita a nuestros hermanos De Paramonga, Padre Allí en Patinilca Y en supe Sí, Señor Mi Dios Padre amado Aleluya Visita a toda la provincia De Barranca, Padre Bendita Aleluya Papá Oh, santo Señor Dios todopoderoso Dios glorioso Visita, Señor La provincia de Guaral Sí, Señor Mi Dios Visita, Padre amado Bendito Dios Aleluya Padre Visita, Señor Por allá Por Chimbote Papá Por allá Por donde Se está pensando Llevar tu obra Padre amado Aleluya Visita por ahí Padre amado Aleluya Prepare usted, Señor Dios mío Aleluya Padre Oh, santo Dios Todopoderoso Dios glorioso Bendiga también Acá, Señor Dios mío Nuestra sede central Señor Aquí en Guaura Padre Oh, santo Señor Dios todopoderoso Aleluya Papá Tenga usted misericordia Padre amado De este ministerio Papá Señor Dios mío Traiga obreros Señor Traiga obreros Padre Pero traiga obreros Fieles Señor Traiga obreros Honestos Señor Mi Dios Padre Amado Aleluya Traiga obreros Honestos Sí, Señor Mi Dios Padre Bendito Oh, santo de la gloria Santo de misericordia Oh, santo de la gloria Santo de poder Señor Aquel obrero Honesto Aquel obrero Humilde Se preocupará Por las almas Porque sólo Te mira a ti Sí, Señor Mi Dios Esos obreros Traiga Papá Esos obreros Traiga Sí, Señor Dios mío Levante Este ministerio Padre Levántalo Sí, Señor Dios mío Padre No lo haga Porque lo merezcamos No, Señor Hágalo Por misericordia Papá Hágalo Por misericordia Padre A la gran Misericordia Tuya Nos apoyamos Bendito Dios A la gran Misericordia Tuya Nos apoyamos Padre Oh, sí, Señor Bendito de la gloria Santo, santo, santo Eres, Señor Mi Dios Santo, santo Eres, Señor Dios Todopoderoso Santo, santo Eres, Señor Dios Glorioso Alamado Estamos Estamos a tu entera Posición Padre Aquí tu siervo Señor Dios mío Está listo Está dispuesto Papá Dios mío Aleluya Padre Si usted quiere Para llevar la obra Tu palabra Señor Dios mío Por la costa Por la sierra Por la selva Señor Aquí me tienes Papá Si usted quiere Para llevar tu palabra Señor Por el norte Por el centro Por el sur Aquí me tienes Señor Mi Dios Padre Amado Oh, santo Señor Dios Todopoderoso Aleluya Papá Prepáralo Señor Prepáralo Y avísame Nomás Señor Dios mío Que aquí me tienes Padre Aquí me tienes Señor A tu disposición Papá Oh, santo Padre De la gloria Santo Padre De misericordia Aleluya Padre Alabado Sea tu nombre Sí, Señor Te encargo Mi familia Papá Te encargo Mi hogar Señor Te encargo Mi esposa Padre Te encargo Mi esposa Sí, Señor Mi Dios Es tu sierva Te sirve Señor Dios mío Aleluya Padre Oh, Padre Poderoso Pongo en tus manos Todos los que se levantan Señor Dios mío Contra nuestro hogar Padre Santo Aleluya Oh, Dios Todopoderoso Muchos son los enemigos Señor En el hogar Muchos son los enemigos En la familia Padre Oh, santo Señor Dios Todopoderoso Más Todo está en tus manos Señor Mi esposa Está en tus manos Señor Dios mío Usted es quien le da Todo Papá Usted es quien A mantiene Usted es quien A tuyo Usted es quien A guarda Señor Usted es quien le da De comer Sí, Señor Dios mío Aleluya Padre Oh, santo Dios Todopoderoso Dios glorioso Aleluya Papá Guarda Señor Mi hogar Padre Guarda Mi hogar Bendito Dios Guarda Mi hogar Bendito Dios Aleluya Padre Aleluya Sí, Señor Sí, Señor Bendito Dios Gracias, Señor Gracias, Padre Gracias, Señor Muchas gracias Bendito Dios Gracias, Señor Santo Alabado Sé tu nombre Gracias, bendito Dios En el nombre De Cristo Jesús Aleluya Jesús Gloria Gloria a Dios Gloria a Cristo Jesús Alabado sea el Señor Jesús Gloria a Dios Gloria a Cristo Jesús Amén, Jesús Y amén, Jesús Gloria a Dios Gloria a Cristo Jesús Amados hermanos Gloria a Dios Gloria a Cristo Jesús Hemos elevado Nuestro clamor A nuestro buen Señor Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Pues, amados hermanos Gloria a Cristo Gloria a Dios Creemos en nuestra fe Creemos en nuestra confianza Gloria a Cristo Jesús Que Dios Nos ha oído El Señor Nos ha escuchado Al Señor Le ha placido Escucharnos Hermanos Al Señor Le ha placido Darnos oídos Hermanos Al Señor Le ha placido Inclinar su mirada Hacia nosotros Gloria a Cristo Jesús Hermanos Gloria a Dios Que grande hermano Gloria a Dios La oportunidad Que Dios nos da Que grande la oportunidad Que Dios nos brinda Gloria a Cristo Jesús Hermanos Gloria a Dios Estamos en un nuevo día Amados hermanos De bendición Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Estamos gozando De un día más De bendiciones Hermanos Gloria a Dios Ya lo tenemos Ya lo tenemos En nuestras manos Gloria a Cristo Jesús Sepamos aprovechar No más este día Amados hermanos Sepamos aprovechar Nada más este día Porque ya Dios Nos lo ha regalado Y el mismo Nos va a orientar El mismo Nos va a guiar El mismo Va a ser Quien Maneje Pues Nuestros pasos El mismo Va a ser Quien maneje Nuestro pensamiento Nuestras actitudes Y así Gloria a Dios Alcanzaremos La gloria del Señor Así alcanzaremos La misericordia De Dios Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Hermanos Vamos a leer Gloria a Dios La palabra de Dios Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Alabado sea El Señor Jesús Gloria a Cristo Jesús Vamos a leer La palabra de Dios En el libro de En el libro de Juan Evangelio de Juan Gloria a Dios Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Capítulo 10 Gloria a Dios Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Juan 10 Dice hermanos Gloria a Dios En el nombre del Señor De cierto De cierto Os digo El que no Entra por la puerta En el redil De las ovejas Sino que sube Por otra parte Ese es ladrón Y salteador Más el que entra Por la puerta El pastor de las ovejas Es A este abre El portero Y las ovejas Oyen su voz Y a sus ovejas Y a sus ovejas Llama por nombre Y las saca Y cuando ha sacado Fuera todas las propias Va delante de ellas Y las ovejas Le siguen Porque Conocen su voz Más al extraño No seguirán Sino huirán De él Porque no conocen La voz De los extraños Esta alegoría Dijo Jesús Pero ellos No entendieron Que era lo que Les decía Volvió pues Jesús A decirles De cierto De cierto Os digo Yo soy la puerta De las ovejas Aleluya Gloria a Dios Gloria a Cristo Jesús Hermanos Gloria a Dios Que linda palabra Amados hermanos Gloria a Cristo Jesús Nos está hablando Gloria a Dios Acerca de la puerta Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Dice que aquel Que entra por la puerta Ese es el pastor Gloria a Dios Y el que entra Por otro lado Gloria a Dios El que entra Por la puerta Falsa El que entra Por la ventana El que entra Por el techo Gloria a Dios Por otro lugar Que no es el correcto Gloria a Dios Ese no es el pastor Eso es un ladrón Y es un salteador Dice el Señor Gloria a Dios Como Como lo que se conocen Hermanos Por los Falsos Pastores Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Por los Gloria a Dios Falsos Cristos Gloria a Cristo Jesús Porque ahí Hay quienes Hasta se hacen llamar El Cristo Gloria a Cristo Jesús Aleluya Hermanos Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios El verdadero pastor Gloria a Dios Se preocupa Por las ovejas El verdadero pastor Se preocupa Por el redil Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Si podemos ver Si podemos ver más abajo De la palabra Gloria a Dios Está hablando Aún de los Asalariados Gloria a Cristo Jesús Los asalariados Son aquellos Que van detrás Detrás de las almas Pero por un interés Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Son aquellos Que predican la palabra En forma de negocio Gloria a Cristo Jesús Pero aquellos Que predican la palabra De Dios Para que tú Llegues a la presencia De Dios Para que tú Te salves Gloria a Dios Su preocupación Es de que tú Seas salvo Gloria a Cristo Jesús Ese es un verdadero Siervo de Dios Ese es un verdadero Pastor de Jesucristo Gloria a Dios Pero luego Que dice el Señor Es que Él es la puerta Gloria a Cristo Jesús O sea Él es el pastor De los pastores Gloria a Cristo Jesús Y mientras Él sea nuestro pastor Como dice el Salmo 23 Nada nos faltará Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Hermanos Gloria a Cristo Jesús Tratemos nosotros De entrar Gloria a Dios Por la puerta Que es el Señor Jesucristo Tratemos de entrar Amados hermanos Por la puerta Que es el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Hermanos Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Cuantas veces Gloria a Cristo Jesús Hemos querido Buscar del Señor Cuantas veces Hemos querido Buscar de Dios Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Pero Gloria a Cristo Jesús Le hemos querido Hacer A nuestra propia Manera Gloria a Dios Qu著 a Dios Quizás a través de las imat идеals Quizás a través de las imágenes Quizás a través de cuantas cosas Lo hemos hecho Gloria a Dios Pero hemos sido ignorantes, hermanos. Por ignorancia hemos actuado, hermanos. Pero hoy ya sabemos quién es la puerta. Hoy ya sabemos quién es el que nos hace entrar al cielo. Gloria a Cristo Jesús. Hoy ya sabemos quién es aquel que nos hace apertura de corazón y nos permite entrar al reino de los cielos. Y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, tenemos que esforzarnos a entrar por esa puerta, hermanos. Tenemos que esforzarnos, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Sí, hermanos. ¿Por qué tenemos que esforzarnos? Porque cada día que pasa, gloria a Dios, nosotros siempre cometemos ciertos errores. Nosotros siempre cometemos ciertas fallas. De una o de otra manera, en algo le fallamos al Señor. De una o de otra manera, siempre hay ciertas dificultades en nuestra vida. Gloria a Dios. Pero en medio de todo eso está nuestro esfuerzo hacia el Señor. En medio de todo eso está nuestro esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo delante de Dios, hermanos. En medio de todo eso está nuestro querer, nuestra voluntad de querer seguir adelante, hermanos. Nuestra voluntad de no quedarnos atrás. Nuestra voluntad de no perdernos. Gloria a Cristo Jesús. El Señor está mirando todo eso y el Señor mismo te va a extender la mano y te va a hacer entrar por la puerta. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y eso es hacer caso al Pastor. Gloria a Cristo Jesús. Eso es hacer caso al Pastor. Cuando estás esforzándote por andar, cuando estás esforzándote por caminar hacia el bien. Eso es hacer caso al Pastor. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Porque se ve, Dios está viendo, Dios está mirando, Dios está observando que de verdad tú quieres salvarte. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. El Señor los ha puesto en este camino. Gloria a Dios. Es un camino recto, recto, recto. Gloria a Dios. Pero el Señor está mirando que por acá en este camino el enemigo pone piedras, palos, espinos. Cuánta cosa cruza en el camino. Gloria a Dios. Pero tú como sea, das un salto y sigues para adelante en el mismo camino. Gloria a Dios. Ahí es donde Dios te valora. Ahí es donde Dios te está mirando que de verdad quieres salvarte. Ahí es donde Dios te está mirando que de verdad tú quieres entrar por esa puerta. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero de repente tú estás caminando. Gloria a Cristo Jesús. Y encuentras acá el tropiezo. Y luego lo que haces es desviarte para acá. Ya te desviaste ya. Gloria a Dios. Y ese es el propósito del enemigo. En que tú te desvíes. Gloria a Cristo Jesús. De repente te desviaste por acá. De repente te desviaste por acá. Gloria a Cristo Jesús. Pero, gloria a Dios, cuando tú de verdad estás demostrándole valor. Tú de verdad estás demostrándole valentía al Señor. Tú puedes encontrar el tropiezo. Y le vas a decir al Señor, Señor. Yo ya no puedo más. Pero contigo sí voy a poder. Y das el salto y sigues para adelante. Puede que adelante encuentres otro tropiezo. Pero tú ya sabes qué hacer. Das el salto y sigues para adelante. Gloria a Dios. Y ese dar salto. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Es clamar a Dios. Clamar a Dios. En el momento en que estás en emergencia. En el momento en que estás en una urgencia. Clámale al Señor. Que Él no te va a soltar. Él no te va a desamparar. Él no te va a dejar. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pídele al Señor de todo corazón. Pídele al Señor su ayuda. Pídele al Señor su misericordia. Hazle saber al Señor cuánto lo necesitas. Hazle saber al Señor cuánto te urge su presencia de Él en tu corazón. Hazle saber. Gloria a Cristo Jesús. Y así de esa manera tú estarás superando los obstáculos. Así de esa manera tú estarás superando los tropiezos. Así de esa manera tú estarás superando todas las piedras, los palos, los espinos que puedan haber en el camino. De esa manera tú vas a superar mi hermano. Gloria a Cristo Jesús. No estén desviados del camino. Gloria a Dios. Porque ese es el propósito del enemigo. Gloria a Cristo Jesús. Que tú te desvíes del camino. Gloria a Dios. Pero tú no vas a soportar. Vas a soportar en el nombre de Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Aunque tengamos que pasar por algunos dolores. Aunque tengamos que pasar por cierta angustia. Aunque tengamos que desesperarnos quizás un momento. Pero hermanos. Gloria a Dios. Justamente eso es también la prueba de nuestra fe. Eso es también la prueba de nuestra confianza en el Señor. El Señor dirá. A ver. Tú confías en mí. Gloria a Dios. Tú tienes fe en mí. Gloria a Cristo Jesús. Entonces el mismo Señor lo permite también al enemigo. Que ponga esos tropiezos. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que el Señor vea también cómo actúas. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. A ver si de verdad hay encontrando ese tropiezo. A ver si de verdad esfuerzas por seguir adelante hacia el gran objetivo. Entrar por la puerta hacia el reino celestial. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿No? En otra parte de la Biblia nos habla que tenemos que esforzarnos a entrar por la puerta estrecha. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hermanos, por una puerta estrecha es bien difícil entrar. Es bien difícil entrar. Tienes que ponerte de costadito. Tienes que agacharte. No sé. Pero es difícil entrar por una puerta estrecha. Es difícil. Pero sí logras entrar cuando haces todo el esfuerzo para hacerlo. ¿No? Gloria a Dios. Así también es para entrar al cielo. Gloria a Cristo Jesús. No es fácil llegar al reino de los cielos, hermanos. No es fácil. No, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hay muchos que dicen, gloria a Dios. A ti, ¿a ti por qué te pasa esto? ¿A ti por qué te pasa esto? Si tú eres cristiano, también igual que yo. Yo también busco a Dios. Pero mira, yo como estoy, yo vivo tranquilo, feliz de la vida. ¿A ti por qué te pasa esto? ¿Ah? Risa, risa, jiji, jiji, jaja, están. Gloria a Dios. Pero, hermanos, gloria a Cristo Jesús. ¿Por qué muchas veces no pasa nada? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque llevan... Porque, gloria a Dios, porque llevan un evangelio liberal, hermanos, que no les importa nada. Gloria a Dios. Dios, un evangelio que está combinado con la vida secular. Gloria a Cristo Jesús. Evangelio y mundo. Ahí está combinadito, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué preocupación puede haber, hermanos? ¿Qué preocupación puede haber? Porque es verdad que vivimos en el mundo, hermanos. Es verdad que estamos en el mundo. Es verdad que vivimos en el mundo. Pero, gloria a Dios, Entonces, una cosa es que vivamos en el mundo y otra cosa es que nos mezclemos con el mundo. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿No? Entonces, hermanos, estamos en este mundo. Pero si tú te mezclas con el mundo, entonces, normal, pues, vas a vivir tu vida. Como que si no hubieras conocido a Cristo. ¿No? Entonces, por eso muchos dicen, ¿No? Ve, yo estoy bien, yo estoy tranquilo. Y tú, ¿por qué sufres? El verdadero siervo de Dios. La verdadera sierva de Dios. Y se pasa sufrimiento, se pasa dolor. Justamente porque está tratando de vivir una vida recta. Está tratando de ir por el camino correcto. Sin desviarse ni para acá, ni para acá. Así encuentre tropiezos, piedras, palos, espinos. En lo que encuentre. Gloria a Dios. Él siempre va a tratar de caminar por este camino. Así tenga que causarle dolor. Pero va a pasar por este camino porque sabe que este camino es el seguro. ¿No? Entonces, ese cristiano siempre va a pasar sufrimiento. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, no te aferres, no te, no te sientas mal. Gloria a Cristo Jesús. No te sientas desmayado. Gloria a Dios. Cuando hay sufrimiento en tu vida. No te sientas mal cuando hay dolor en tu vida. Gloria a Cristo Jesús. Porque todo eso está en el camino del Señor. Gloria a Dios. Y no es porque Dios lo ponga, hermanos. No es porque Dios ponga eso. No. Dios no te va a poner nunca piedras, palos, espinos. Dios nunca lo va a hacer. Pero sí le permite al enemigo que lo haga. ¿Para qué? Como te digo, para probar tu fe. Para probar tu paciencia. A ver si de verdad eres o no eres. Una de dos. O eres o no eres. Gloria a Cristo Jesús. Y si eres ahí, en el mismo camino, lo vas a demostrar. Gloria a Cristo Jesús. En el mismo camino lo vas a demostrar. Pero si no eres, así se va a ver el desvío. Gloria a Dios. Pero tú eres. Tú eres de los que caminan así. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Esfuérzate, mi hermano. Esfuérzate. El Señor quiere salvarte. El Señor quiere salvarte. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. No. Ahí está, mira. En Juan 14, 6, dice, ve. Jesús le dijo. Yo soy el camino. Y la verdad. Y la vida. Nadie viene al Padre. Sino por mí. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Y Cristo es la vida. Gloria a Cristo Jesús. No hay otro camino, hermanos. No hay otro camino. Gloria a Cristo Jesús. Como antes, hermanos, recuerdas. Conocíamos muchos caminos. Gloria a Dios. Muchos caminos conocíamos cuando íbamos y nos inclinábamos a una y otra imagen. Eran esos los caminos por donde nosotros nos inclinábamos. Gloria a Dios. Y nunca hemos conseguido nada bueno. Gloria a Dios. Absolutamente nada. Gloria a Cristo Jesús. Pero cuando hemos conocido el único camino, el único y solo camino hacia la vida eterna. Gloria a Dios. Uy, estamos tranquilos, hermanos. Hemos sido sanados de nuestras enfermedades. Hemos sido curados de nuestros males. Gloria a Cristo Jesús. Hemos sido liberados de los vicios. Hemos sido liberados de maldad. Hemos sido liberados de la injusticia. ¿Por qué? Gloria a Dios. Por el único Señor. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por el único Señor. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido a ese camino. Gloria a Dios. Y gracias tenemos que darle al Señor por habernos colocado en ese camino. Gracias tenemos que darle al Señor por habernos dado vida, hermanos. ¿Y merecíamos que el Señor nos dé vida? ¿Lo merecíamos o lo merecemos, hermanos, que el Señor nos dé vida? Para nada, hermanos. Para nada. Imagínate todo lo que hemos hecho. Todo lo que hemos hecho. Y encima el Señor que nos dé vida. ¿Te das cuenta? Y luego no sé cómo dicen muchos que Dios es malo. Porque todo lo que pasa, por todo lo que acontece. No, hermanos. Gloria a Dios. Dios, si Dios sería malo, ya nada existiría en esta tierra. Absolutamente nada existiría. Y ahora, por su infinita bondad, tú estás vivo. Por su infinita bondad, tú también estás viva. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quizás estás enfermo. Quizás estás dolorido. Quizás estás con problemas. Pero estás con vida. Porque Dios le place darte vida. Porque Dios te ama. Dios te ama. Mira lo que dice el Señor, ¿no? Gloria a Dios. Que Él es el camino. Que Él es la verdad. Y que Él es la vida. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Y Jesús es la vida. Nadie va a entrar al cielo si no es por Él. Nadie, nadie. Absolutamente nadie va a entrar al cielo si no es por Él. Aquí nadie va a entrar por otro más. Ni por María. Gloria a Dios. Ni por María. No. Todo se hace mediante el Señor. Todo se hace a través de Jesús Cristo. Y de nadie más. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hermanos míos. Gloria a Cristo Jesús. Esporcémonos por caminar en este camino. Gracias a que el Señor nos da vida, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Gracias que el Señor nos hace conocer su verdad cada día, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cómo nos hace conocer su verdad? A través de su palabra, hermanos. Estamos siendo predicados a través de las redes sociales. Estamos siendo predicados a través de la radio. Estamos siendo predicados a través de la televisión. Gloria a Dios. Estamos siendo predicados a través de los tratados bíblicos. Gloria a Cristo Jesús. Están yendo los predicadores, los evangelizadores. Están yendo por las calles. De una o de otra manera estamos siendo predicados, hermanos. En las iglesias, las congregaciones. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Estamos siendo predicados, hermanos. De esa manera estamos conociendo la verdad de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y si nosotros estamos conociendo la verdad de Cristo y la aceptamos en nuestro corazón, entonces nosotros cada día estamos adquiriendo mayor vida. Estamos adquiriendo mayor vida. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por eso, hermano, dice el Señor que Él es el camino. Porque nos pone en su camino. Él es la verdad porque nos enseña su verdad. Nos enseña su palabra. Nos hace entender su palabra. Nos dirige a través de su palabra. Y Él es la vida, dice, porque a través de su camino conocemos la verdad. Y a través de su camino y su verdad llegamos a la vida eterna. Gloria a Cristo Jesús. Tú quieres llegar a la vida eterna. ¿Tú quieres llegar a la vida eterna? ¿Seguro? Ajá. Prepárate. Prepárate. Deja que el Señor te coloque ahí en el camino. Y si ya te colocó, no salgas de Él. No salgas de Él. Así pase lo que pase. Así suceda lo que suceda. No te salgas de ese camino. Deja que el Señor hará superar tus situaciones difíciles. Deja que el Señor hará que superes tus situaciones. Tal vez de problemas. De qué cosa pueda estar pasando. El Señor te hará superar. El Señor. Simplemente clama. Clama, 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 clama nomás al Señor. Clama a Dios. A Él pídele. A Él comérsale. Al hombre no le reclames nada. Al hombre no le reclames nada. Al Señor pídele. Porque la ayuda viene del Señor. ¿De dónde viene tu ayuda? ¿De dónde viene tu pronto socorro? ¿De dónde viene tu auxilio? Tu auxilio solamente viene de parte de Cristo Jesús. No viene de nadie más. De nadie. De nadie. Solamente del cielo. De nadie más viene tu ayuda. Gloria a Dios. Búscale al Señor de todo tu corazón. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. En Romanos 5.2. En Romanos 5.2. Ahí nos dice. ¿Por quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia? Aleluya. En la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ajá. ¿Te das cuenta? Ahí está. Por Él tenemos entrada al cielo. Por Él tenemos entrada. ¿Por qué más, hermanos? Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hermanitos. Gloria a Cristo Jesús. Mientras estemos en esta tierra. Mientras estemos aquí. Donde quiera que estés. Gloria a Dios. Donde quiera que estés viviendo. En cualquier lugar que te encuentres. En cualquier país que te encuentres. En cualquier región que te encuentres. Gloria a Dios. Mientras estés ahí. Vas a pasar todavía por muchas cosas. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. aquí no hay de que no, yo ya soy cristiano y no, yo ya debo pasar una vida de color de rosa. No, hermanos. Cristo no vino aquí a pasar la vida de color de rosa. No, Cristo no vino acá a estar jijijí, jajajá. No, el Señor Jesús vino a sufrir y sufrió por ti, por ti, por ti, por mí. Por todos nosotros sufrió el Señor. Gloria a Dios. Pero Él en todo lo supo superar. Él en todo lo superó. Él en todo triunfó. Él en todo ganó. Él en todo venció. Gloria a Dios. Y hasta a la muerte la venció. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, hermanos, y ese es un gran ejemplo que nos ha dejado el Señor. A que nosotros también tenemos que ser triunfadores, tenemos que ser vencedores, tenemos que ser ganadores. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Porque la victoria de Cristo debe estar de tu parte. La victoria de Cristo debe estar de tu lado, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. A veces decimos, hermanos, que somos victoriosos en Cristo simplemente por decir, para que nadie diga nada. Gloria a Dios. Pero en nuestro corazón estamos, gloria a Dios, desfallecidos, desmayados. Gloria a Cristo Jesús. Cristo está contigo, mi hermano. Cristo está contigo, mi hermana. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ahí en ese problema que tú estás pasando ahorita, ahí está el Señor a tu lado, hermano. Ahí en esa dificultad que tú estás pasando ahorita. Ahí, ahí, ahí está el Señor a tu lado. Gloria a Dios. ¿Qué crees que el Señor te dejó? ¿Crees que el Señor te abandonó? Gloria a Dios. Si tú, si tú de una o de otra manera le estás demostrando seguridad al Señor, si tú de una o de otra manera le estás demostrando lealtad al Señor, ¿crees que el Señor te va a dejar? ¿Crees que lo va a hacer? No lo va a hacer, nunca lo va a hacer, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Porque el Señor quiere que tú estés un día con Él. Él quiere que tú un día estés con Él, hermano, hermana. Gloria a Dios. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente porque el Señor está contigo donde quiera que tú estés. Ahí, ahí, ahí está el Señor, mi hermano. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Jesús, quizás estás ahorita en un hospital, quizás ahorita estás tal vez en un centro penitenciario, quizás ahorita hasta la familia te abandonó, te dejó. Gloria a Dios. Pero ahí el Señor está a tu lado. Si tú has puesto la mirada, si tú estás en el camino del Señor, gloria a Dios, ahí, ahí soporta lo que te está pasando ahorita porque luego te viene tu gran bendición. Luego te viene tu gran victoria. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya a Jesús. En Efesios 2, 18. Ahí dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Por medio de Él, todos tenemos entrada al Padre. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Así que hermano mío, gloria a Dios. Acá no hay de que voy a creer en lo uno, en lo otro, en lo otro. Gloria a Dios. Voy a rezarle a este Santito. Voy a rezarle a este Santito. Voy a rezarle a la Virgencita. No, gloria a Dios. No, gloria a Dios. Conversa directamente con el Señor Jesucristo. Él es tu intermediario. Él es tu intermediario. No, no hay otro. No hay otro. Entre tú y el cielo, hay un solo, un solo intermediario. Se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Por medio de Él, tú vas a tener la entrada. Y no solamente tú, sino todos tus seres queridos. Todos tus seres queridos. Tu hogar, tu casa, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres. Gloria a Cristo Jesús. Todos tendrán entrada al reino de los cielos. Gloria a Cristo Jesús. Pero a través de Jesús. A través de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. En el libro de Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Gloria a Dios. Esto es de su carne, hermanos. ¿Por qué? Él dio su vida, hermanos. Todos sabemos, hermanos. Tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes. Yo también lo sé, hermanos. Todo lo que pasó con el Señor Jesucristo. De qué manera Él fue escarnecido. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Y por qué? Simplemente porque Él quiso aparecer como el gran héroe. Gloria a Dios. Por eso dio su vida. No. Él tuvo que soportar todo esto y lo hizo por amor, hermanos. Por amor de ti. Por amor de ti. Por amor de ti. Por amor de ti. Por amor mío. A mí. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por amor a toda una humanidad que ni siquiera lo merecía ni lo merecemos. Gloria a Dios. El Señor dio su vida. ¿Y todo para qué? Para permitir una entrada hacia el reino celestial. Para permitirnos así. Para darnos cabida a que nosotros le busquemos, le clamemos. Para darnos cabida a que nosotros nos acerquemos a Él. Para darnos cabida a que nosotros conversemos con Él. Para darnos cabida a que nosotros dialoguemos con Él. Para darnos cabida a que nosotros también aperturemos nuestro corazón para Él. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Que hermano, gloria a Cristo. El Señor es capaz de perdonar, hermanos. El Señor es capaz de perdonar. No importa cuál sea el estado que tú te encuentres, hermano. No importa. ¿Sabes qué importa? Es que tú tomes la decisión de servirle al Señor. Que tú tomes la decisión de buscarle al Señor. Gloria a Dios. Mira cuando el Señor ya estaba en la cruz. Ya para morir ya. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. El Señor dijo. Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Mira. Mira lo que hizo. Hasta dónde llevó su amor del Señor. Que aún a los que lo habían llevado hasta la cruz. Pidió misericordia para ellos. Porque hermano, muchas veces el hombre actúa por ignorancia. Por ignorancia actúa el hombre. Y eso Dios lo sabe. Por eso te digo, hermano. Acércate al Señor. Porque muchas veces ignorantemente actuamos. Ignorantemente hacemos las cosas para el Señor, hermanos. En contra del Señor lo hacemos, ignorantemente. Gloria a Dios. Pero el Señor mira cuánta misericordia tiene. Que Él es capaz de perdonarte, mi hermano. Él es capaz de perdonarte. Gloria a Dios. Cuántos borrachos han llegado a la presencia de Dios. Cuántos drogadictos han llegado a la presencia de Dios. Cuántas prostitutas han llegado a la presencia de Dios. Cuántas brujas, brujos, han llegado a la presencia de Dios. Cuántos delincuentes han llegado a la presencia de Dios. Hoy son grandes predicadores, hermanos. ¿Por qué? Porque se dejaron encaminar por el Señor. Se dejaron guiar por el Señor. Gloria a Dios. El Señor los puso en el camino. Y ellos se dejaron poner. El Señor empezó a enseñarles su verdad. Y se dejaron enseñar. Gloria a Cristo Jesús. El Señor empezó a instruirlos en su verdad. Y se dejaron instruir. Gloria a Dios. Y hoy están adquiriendo vida. Están adquiriendo vida. Porque tú a medida que vas escuchando la palabra. O lo vas estudiando. Lo vas indagando. O lo vas escudrillando. Vas estudiando. No sé cómo. Gloria a Dios. Tú vas adquiriendo mayor vida. Mayor vida. Tu corazón se va enriqueciendo. Tu alma se va enriqueciendo. Gloria a Dios. Tu hombre interior o tu mujer interior. Va enriqueciéndose. Va haciéndose más fuerte. Va haciéndose más vigoroso. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Eso es cuando de verdad. Aceptas la palabra de Dios. La recibes en tu corazón. La recibes en tu vida. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y cuando recibes la palabra de Dios. De corazón. Entonces ahí. Es donde tú le estás. Permitiendo al Señor. Que te lleve. Y te haga entrar por la puerta. Gloria a Cristo Jesús. Porque solos. No vamos a poder hermanos. Por eso te digo. Que le estás permitiendo al Señor. Porque es Él. Quien te va a llevar. Hacia la vida eterna hermanos. Pero simplemente. Déjale que Él lo haga. Déjale que Él lo haga. Déjale que Él tenga misericordia. Y lo haga hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. El Señor te ama a ti mi hermano. El Señor te ama a ti. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti hermano. Gloria a Cristo Jesús. El Señor tiene misericordia de tu vida. ¿Por qué crees que estás vivo hermano? ¿Por qué crees que aún existes hermana? ¿Por qué? ¿Por qué crees que aún existimos? No es por la misericordia de Dios. No es por el amor de Dios. Gloria a Cristo Jesús. No. Que yo estoy bien alimentado. Mis padres tienen plata. Que me han llevado a los mejores médicos. Me han dado vitamina de bebito. Por eso yo estoy vivo. No. Gloria a Dios. Acá no mandan las vitaminas. Acá no manda el alimento. Acá lo que manda es el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Y no estamos depreciando los alimentos. No estamos depreciando las vitaminas. Pero quien realmente te da vida. Es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Tú vives porque Él así le ha placido hermano. Gloria a Cristo Jesús. Hay gente hermano que han nacido. Ya casi para morir. Se han nacido todos débiles. Gloria a Dios. Hay que han nacido. Pero enfermos. Totalmente enfermos han nacido hermanos. Pero hoy viven. Hoy viven. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y hoy mando quien te habla. Gloria a Cristo Jesús. Yo nací enfermo hermanos. Totalmente enfermo nací. Pequeño nomás. De la edad de 7, 8 años nomás. Yo ya estaba internando en el hospital. Hacían junta de médicos. Que no sabían ni qué hacer por mí. Porque yo tenía hemorragia de sangre todo el día. Me venía hemorragia, hemorragia, hemorragia. Mis padres, mi madre, perdón porque mi padre nunca me crió. Gloria a Dios. No sabía ya qué hacer. Me internaron al hospital. Los médicos no sabían qué hacer por mí. Gloria a Dios. Mi madre dio sangre para mí. Y ahí recién me levanté. Pero no fue la sangre de mi madre. Fue el Señor quien hizo la obra. ¿Por qué? Porque Él ya me había escogido desde el vientre de mi madre. Gloria a Dios. Y por eso ahora estoy como estoy. Porque yo ya era para morir, hermanos. Era, tenía una, tenía anemia, una fuerte anemia. Tenía. Gloria a Dios. Pero hermanos, gloria a Cristo. Aquí me tienen. Ya tengo más de 60 años, hermanos. Más de 60 años tengo y aquí estoy. Vivo. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Así también lo quiere contigo, mi hermano. Ay, no que estoy enfermo, que estoy mal, que esto, que lo otro. No, Dios quiere, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito contigo. Simplemente tenga paciencia. Simplemente tenga paciencia. Porque tú vas a llegar a entrar por la puerta. Vas a llegar a entrar por la puerta. Solo tenga paciencia. Gloria a Dios. Cristo te ama, hermanito lindo. Hermana linda, Dios te ama. Gloria a Dios. Vaya, acércate a una iglesia. Gloria, hay muy cerca de tu casa, muy cerca de tu vivienda, hay una iglesia, mi hermana. Acércate y busca la presencia del Señor. Gloria a Dios. Deja que el Señor te ponga en su camino. Deja que el Señor te haga conocer su verdad. Y deja que el Señor te dé vida. Deja que Él lo haga. Deja que Él lo haga. Déjalo a Él obrar en tu vida. Déjalo a Él obrar en tu corazón. Déjalo a Él que dirija tus pasos. Déjalo, mamita. Déjalo, hermanito. Déjalo. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Que el Señor sea tu principal aliado. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y si usted necesita de una ayuda, tal vez, gloria a Cristo Jesús, de repente no puede ir a una iglesia o no quiere ir, también puede escribirnos, hermano. Me puede escribir, hermano, en el nombre del Señor, en lo que Dios me ayude, en lo que Dios me apoye, gloria a Dios, yo te puedo apoyar. Ahí tienes los números en la descripción de la publicación, ahí tienes los números telefónicos, por medio de los cuales usted me puede escribir al WhatsApp, me puede escribir al número de WhatsApp y ahí estaré para apoyarte, ahí estaré para apoyarte. Gloria a Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, gloria a Dios. Pero si usted puede, vaya a una iglesia, gloria a Dios. Ahí, en cualquier punto de este mundo donde usted me está escuchando, porque en este momento, gracias a las redes sociales que Dios ha preparado, estamos llegando a los cinco continentes de esta tierra y a los más de 200 países que tiene esta tierra, estamos llegando desde aquí, desde este pequeño y humilde punto del mundo, la provincia de Guaura, en el norte chico peruano. Amados hermanos, gloria a Dios, te deseamos lo mejor en el camino del Señor, te deseamos tu salvación en el camino del Señor, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, gloria a Cristo. Amados hermanos, gloria a Cristo Jesús, vamos a hacer una pequeña oración, gloria a Cristo Jesús, a favor de todos ustedes, gloria a Dios, a favor de todos nuestros hermanos internautas, gloria a Cristo Jesús, a favor de todo el pueblo que en este momento está participando de esta humilde transmisión, gloria a Cristo Jesús. Vamos a orar por ti, gloria a Cristo Jesús, vamos a orar por ti mi hermano, a donde te encuentras, en América, en Europa, en África, en Asia, en Oceanía, no sé dónde te encontrarás mi hermano, pero hasta ahí llegará la bendición de Dios, hasta ahí llegará la bendición del Señor, gloria a Dios, gloria a Jesús. Vamos a orar a tu favor mi hermano Estás enfermo Estás con problemas Te ha desahuciado el médico Gloria a Cristo Jesús Hay problemas económicos Hay problemas sentimentales Hay problemas en el hogar, en el matrimonio Hay problemas con los hijos Hay problemas en el trabajo Todo eso entregáselo al Señor Entrégáselo a Dios Aleluya, Gloria a Dios Gloria a Cristo Jesús Aleluya Santo es el Señor Gloria a Dios Gloria a Cristo Jesús Aleluya Santo es el Señor Jesús Santo es el Señor Bendito Dios mío Oh Dios todopoderoso Oh Dios maravilloso Dios delito, amado Dios de la gloria Alabado Dios, amado Padre Gracias bendito Padre de la gloria Por esta tu bendita palabra Por esta tu bendita palabra Si Señor mi Dios Gracias Padre de la gloria Gracias Padre de la gloria Si Padre de la gloria Si Padre de la gloria Si Padre de la gloria Ahora Señor Dios todopoderoso Matrimonio Padre de la gloria Oh Santo Padre de la gloria Oh Santo Padre de la gloria Restaure ese matrimonio Matrimonio Papá Restaura la salud Señor de esta persona Padre Oh Señor Dios todopoderoso Dios todopoderoso Da la tranquilidad Da la paz Señor Dios mío Aleluya Padre Traiga solución a los problemas Padre amado Aleluya Oh Santo Señor Dios todopoderoso Dios glorioso Bendice Señora mi hermana Bendice a mi hermano Señor Dios mío Aleluya Padre Paseate por las naciones Padre Paseate por las naciones Bendice Dios Aleluya Padre Oh Dios todopoderoso Derrama tu Espíritu Santo Si Señor Derrama tu Espíritu Santo Si Señor Derrama tu Espíritu Santo Si Señor Derrama tu Espíritu Santo Aleluya Padre Oh Dios todopoderoso Dios glorioso Aleluya Padre Toca esa vida Papá Toca esa vida Padre toca ahí esa vida Padre toca ahí esa vida Padre y echa fuera ese mal echa fuera esa enfermedad ahora salga esa enfermedad salga de ese cuerpo ahora salga de ese cuerpo ahora fuera enfermedad fuera dolencia fuera brujería fuera hechicería salga ahora malestar del cuerpo salga ahora salga ahora salga ahora salga ahora en el nombre de Jesús salga ahora en el nombre de Cristo salga 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 en el nombre de Cristo Jesús fuera fuera en el nombre de Cristo oh Dios todopoderoso Dios glorioso aleluya papá bendiga el Señor bendice bendice Padre bendice bendice Padre bendice bendice Padre bendice recibe ahí mi hermano recibe ahí mi hermana recibe ahí recibe ahí recibe ahí recibe 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 tu bendición recibe tu bendición recibe ahí recibe recibe en el nombre de Cristo Jesús aleluya levanta tus manos abiertas hacia el cielo levanta tus manos abiertas hacia el cielo recibe ahí la bendición recibe recibe mi hermano recibe ahí El Señor te entrega tu bendición ahí Recibela, recibela, recibela Aleluya, recibe ahí la bendición En el nombre de Cristo Jesús, Aleluya Dios Todopoderoso, bendice a tu pueblo, papá Bendice a tu pueblo, Padre Bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo, papá Sí, Señor, Dios mío En el nombre de Cristo Jesús, Aleluya Gloria a Dios, Santo Maravilloso Dios de la gloria Gracias Padre, gracias Hijo Gracias bendito Dios En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Gloria a Dios, Amén Jesús Amén Jesús, Gloria a Cristo, Gloria a Dios Aleluya Jesús Hermanos, Gloria a Cristo Jesús Hemos orado a favor de ustedes, hermanos Una pequeña oración, Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Porque hermanos, Gloria a Cristo Jesús Nuestro mayor interés como siervo del Señor, Gloria a Dios Es tu bienestar, mi hermano Aunque no te conocemos No sabemos quién eres, Gloria a Dios Pero sí sabemos que eres obra de las manos del Señor Eres creación del Señor Y como creación del Señor, tú no tienes por qué sufrir Como creación del Señor, tú no tienes por qué padecer Hermanos, en algo contribuimos contigo, hermano Con una pequeña oración, con una pequeña rogativa al Señor Gloria a Dios, Gloria a Jesús El Señor estará orando en tu vida El Señor hará en ti El Señor hará en ti Gloria a Dios Que Dios te bendiga, mi hermano Que Dios te bendiga, mi hermana No dudes en escribirnos, hermanito No dudes en escribirnos Necesitas de hacer tus pedidos de oración Necesitas de hacer alguna consulta Escríbanos por el Messenger O escríbanos por el número de WhatsApp El número de WhatsApp más rápido todavía no se encuentra Más rápido todavía no se encuentra el número de WhatsApp Inmediatamente ahí nos vas a encontrar Gloria a Cristo Jesús, Gloria a Dios O escríbanos también por el correo electrónico Jesús, la respuesta cierta Jesús, la respuesta cierta Todo juntito y minúsculas Gloria a Dios Jesús, la respuesta cierta Arroba hotmail.com Ahí nos encuentra Jesús, la respuesta cierta Arroba hotmail.com Ahí, a través de este correo Usted también puede escribirnos Ahí, quien te habla Ahora, tu hermano Jorge Washington Está listo para darte la respuesta De parte de Dios Nada de parte de mí, hermano Porque yo soy hombre de carne y hueso Igual que tú Gloria a Dios Trataremos de que Dios nos ayude, hermanos Nos esforzaremos porque Dios nos ayude A que tú consigas lo que necesitas Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Hermanos, gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Somos de la iglesia pentecostal El buen pastor, mis hermanos Gloria a Dios Que estamos ubicados aquí En la histórica ciudad de Guaura En el norte chico peruano Amados hermanos Nos encontramos aquí Para aclamar a tu favor Gloria a Cristo Gloria a Dios El día de mañana, amados hermanos Gloria a Dios Estamos en la campaña de la abundancia Gloria a Cristo Jesús De la abundancia espiritual, hermanos Gloria a Dios Porque nuestra mayor y más grande prosperidad Es la prosperidad espiritual, mis hermanos Y estaremos contando con la presencia De nuestro responsable nacional El pastor Abraham Márquez Gloria a Cristo Jesús El pastor Abraham Márquez Estará orando a tu favor El día de mañana, mañana, mañana Miércoles A partir de las dos de la tarde A partir de las dos de la tarde El día de mañana En la iglesia pentecostal El buen pastor Frente al puente Socorro Los que estén por acá, mis hermanos Visítenos Los que vienen de visita por acá, por Guaura Visítenos, hermanos Gloria a Cristo Jesús Y los que deseen que oremos a su favor El día de mañana Durante el culto De Bendición Gloria a Cristo Jesús Escríbanos, hermanos Háganos los pedidos de oración Y mañana estaremos orando a favor de ustedes Durante esta campaña Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Entonces, hermanos Gloria a Dios Hoy día también Hoy día Quien te habla Tu hermano Jorge Washington Estará en la iglesia pentecostal El buen pastor De Bellavista En Vegueta Bellavista Vegueta Ahí estaremos Predicando La palabra del Señor Hoy a las siete de la noche Estamos a una cuadra A una cuadra de la loza deportiva de la Unión Ahí está ubicada nuestra iglesia pentecostal El buen pastor Hoy a partir de las siete de la noche La gran bendición del Señor Jesucristo para tu vida Lleve a sus familiares Lleve a sus amistades Porque estaremos orando por sanidades Por milagros Y por las grandes bendiciones del Señor Jesucristo para tu vida Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Hermanos Gloria a Dios También Muchas gracias a todos los hermanos que colaboren con la obra del Señor A través de las cuentas Gloria a Cristo Jesús Quizás quieren enviar una colaboración Gloria a Cristo Jesús En el extranjero Gloria a Dios Quizás en otro país Quieren apoyar a este ministerio Bienvenidos sean mis hermanos Gloria a Cristo Jesús Ahí tienen los números de las cuentas Para que lo puedan hacer Gloria a Cristo Jesús Y hermanos Cualquier informe Aquí pueden hablar conmigo Gloria a Cristo Jesús Aquí me tienen Su hermano Jorge Washington Está dispuesto para dar cualquier informe Con respecto a las contribuciones Servimos a un Dios de orden A un Dios transparente Gloria a Dios Donde nada Absolutamente nada Hay oculto hermanos Y todo lo que tú hagas Todas tus contribuciones Todo tu apoyo Gloria a Dios Será visto a través de las redes sociales Ahí recibirás el informe Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios De todo lo que estamos haciendo Gloria a Cristo Jesús Con tu apoyo Que bienvenido sea mi hermano Y que Dios te devuelva Por multiplicado Por multiplicado mi hermano Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Bueno hermanos Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Que el Señor sea tu principal aliado En este día Que el Señor sea tu principal aliado En esta mañana Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Hermano Gloria a Dios Todo lo que hagas Confía en el Señor De todo tu corazón Y Él pues Te ayudará En todo lo que tú Te propongas Gloria a Cristo Jesús De parte de tu hermano Jorge Washington Recibe un fuerte abrazo Mi hermano Un fuerte fuerte abrazo De parte de tu hermano Jorge Washington Que Dios te bendiga Mi hermano Que Dios te bendiga Comparte la transmisión Mi hermano